¡Sábado en la noche! ¿Fue la ganadora o el ganador? ¿Cómo se llama la actriz que da vida a la princesa Aurora en la película Maléfica? ¿Cómo se llama esa actriz? Si usted contesta correctamente, se lleva ese par de entradas. Nosotros continuamos conversando. Yo creo que ahora, Rocío, vamos a meternos un poquito en la vida privada de cada uno en los proyectos personales de Laureano Olivares, de Karina Velázquez y de Nacho Huerta. Incluso los laborales, ¿no? Apartando la obra de teatro por la cual ya nos hemos paseado durante parte de este sábado en la noche, pero sabemos que ustedes están en todo. Como buen venezolano que hoy en día necesita rebuscarse y no conformarse con un trabajo. Están sobre las tablas, en la televisión, en la gran pantalla. Pues, Karina, comencemos con las damas. Cuéntanos tú de todos esos proyectos que tienes, la telenovela. Sí, ahora estoy en el canal de La Colina con el nuevo dramático, Amor Secreto. Tengo un personaje súper chévere. Vamos a comenzar. Ya comenzamos a grabar. También tengo en cartelera Las Caras del Diablo II, donde está el protagonista Laureano. Liz en septiembre, que se estrena este 26 de septiembre. Y, bueno, con la obra y leyendo. En Libertador sale también. Tiene exactamente como 11 películas por ahí. Está en todas, Karina, en todas. Sí, bueno, en mi carrera llevo acumuladas 13, 13 películas. ¡Vamos! ¡Vamos! En diciembre estrenó otro que se llama Todo por la taquilla. Y, bueno, varias que vienen por ahí que están en festivales. Yo a la se le dé todo por la taquilla. Sí, que se le dé todo. Sí, trabajando, porque yo lo que he hecho es trabajar. Yo, de verdad, tengo 10 años sembrando. Y, bueno, ahora tengo que seguir educándome, trabajando para ser mejor persona, para que cuando lleguen esas oportunidades las que estábamos hablando ahorita, se encuentre con el talento y pueda sostenerlo. Porque, si no, no hay otra forma de hacerlo. Karina, había un rumor por allí que decía que justamente cuando fuiste a hablar a Benevisión para que te contrataran, te dijeron que a ti nadie te conocía, porque tú eres una actriz, era de teatro y de cine. ¿Eso es cierto o falso? No, te diversaron la información, no. Yo estaba en México estrenando mi película, Secreto de Confesión, donde estábamos por allá. Y me llamaron para ser un personaje aquí en Amor Secreto. Yo creo que ya habían visto mi trabajo en Los Secretos de Lucía y, por supuesto, en el cine. Entonces, no, yo nunca dije que no me habían dado la oportunidad. Eso también no fue así. La verdad, aprovecho la oportunidad para aclararlo. Ellos han sido receptivos conmigo desde que me conocen. Bueno, me han dado la oportunidad y aquí estoy. A las pruebas me remito, estoy en este nuevo proyecto. Pero nadie te hizo un comentario peyorativo, digamos. No, 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 eso no es así. Y respecto a mi popularidad, yo ni siquiera nunca he estado buscando ni, no sé, he hecho mi trabajo. Conforme a eso, las cosas van llegando. De verdad, no estoy, nunca me han maltratado en ningún sentido. No, para nada. Y entiendo por lo que dices también. Como todo el mundo me ha costado. Si la gente no ve tu trabajo, de repente dice, bueno, pero ¿quién es ella? ¿Qué ha hecho? Y es una cosa de también demostrar, de aquí estoy haciendo esto. Ya nunca me han maltratado, la verdad, ni es. Falso. ¿Qué? Falso. Bueno, primer chisme desmentido. Y decía yo que por lo que tú estás comentando, entiendo que es un trabajo que en tu caso al menos lo haces por vocación, porque te gusta. No tanto eso por querer ser famoso, por querer que te paren en la calle. No, la verdad es que a mí nunca me ha afectado eso, que si no me conocen, no me conocen, la verdad es que yo hago esto con amor. Yo creo que yo tengo mi misión de vida a través de, cuando personifico algún personaje, cuando hago la interpretación, yo creo que puedo sanar, puedo hacer, porque yo siempre estaba cuestionando por qué me tocaban personajes tan duros, tan dramáticos, tan fuertes. Hasta que entendí que, bueno, primero porque tengo las herramientas para poder interpretarlo. Y segundo porque tengo una labor para sanar, para hacer reflexionar, para llevar amor o, bueno, eso, hacer reflexionar a las personas. Bueno, Laureano, decía también en una entrevista que estaba leyendo tuya en el diario Últimas Noticias precisamente, que tú comentabas que estabas en este momento en cuatro películas o que, bueno, no sé si ya se estrenaron o se van a estrenar, pero bueno, en total cuatro, pero que no tenías 20 mil bolívares en tu cartera. ¿Es eso cierto o no es cierto? ¿Lo dijiste como una analogía o era algo falpable? Yo le digo, mira, es tan fuerte la situación que estamos viviendo en este país que en estos momentos yo acabo de presentar cuatro películas en el Festival de Mérida, en donde, en las cuatro era protagonista. Y había una quinta que estaba de muestra, no entraba en la competencia, pero igual también era protagonista. Y yo le dije, bueno, y mira, yo lo que tengo en mi cuenta son ahorita 20 mil bolos. Lo estoy esperando que me paguen 10 más para reunirte. Claro, lo digo como una frase, pero mira, si tú te pones a ver realmente ahorita ahorrar en un país como el que estamos, no podemos, además, ¿qué nos ha quedado? Vivir de las tablas, vivir del teatro, en donde realmente la verdad de esas tablas es que no es la verdad que tienen los americanos, no es la verdad que tienen los europeos. Aquí una entrada no pasa de los 300, 400 bolívares a una pieza normal. De repente puede que te cobren más por ver a un Chaten o a un Alex Goncalves o a cualquier otro que haga esos monólogos y comedias que no entran tanto dentro de lo que es la historia del teatro como tal. Nosotros realmente sí traemos propuestas verdaderamente teatrales. Estamos hablando de que si tú vas a pagar 300, 400, 500 bolívares es porque quieres ver algo de calidad o es porque quieres ver algo que te dé un mensaje. Y en este caso nosotros estamos trabajando fuertemente para mantenernos, para poder vivir, porque realmente aquí tú haces este trabajo porque a ti te gusta, porque eres comunicadora, yo hago el que yo hago porque a mí me gusta, porque soy actor, pero realmente si vamos a la verdad del país, tanto tú como yo tenemos deudas, le debemos el seguro al carro, yo tengo que comprarle los pañales a mi chamo, tengo un montón de cosas que tienen que ser cubiertas con qué, con dinero. Y ya no hay televisión para hacer, ya no hay buen cine que te pague una cantidad de dinero que tú puedas vivir tranquilo y holgado por unos meses y del resto que te queda. Yo hago traducciones, yo hablo inglés, francés, alemán, he dado clases, a mí me ha tocado hacer de todo y por eso yo no, ni escondo ni le miento, más bien me gusta comunicarle al público lo fuerte y la gran energía que hay que invertir para lograr un trabajo como este en un país como el que estamos, porque te aseguro que si yo estuviera en Los Ángeles yo tal vez no estaría sentado contigo esta noche, no por ser un tipo más o menos, pero seguramente por el disfrute económico que tendría, a lo mejor no estaría ni aquí en Venezuela, ni estaría, ¿me entiendes?, ni estaría dándome más la vida, sino más bien estaría, mira, haciendo lo que quiera, que al final yo creo que es la vida que todos nos merecemos, porque tanto tú como tú, como cualquiera que está aquí o los amigos que están detrás de las cámaras, hacen un esfuerzo del día a día. Yo por lo menos hoy dije, bueno, me voy a mi casa, ya hice mi parte por Venezuela, pero resulta que mi parte por Venezuela no me está dando para yo llevarme el pollo, la carne, el jamón o el queso que yo debo para yo alimentar a mi familia en mi casa, y es una triste realidad, o pregúntaselo al Conde del Guácharo, a Emilio Lobera, a cualquiera de ellos, a cualquiera de esas personas que tal vez tú conoces que han sido maquinarias económicamente hablando, pregúntales cómo están sus divisas, o si pueden ir a comprar dólares como quieren, o qué pueden hacer con esta situación que estamos viviendo, porque cada día estamos más encerrados también. Me dio pena pasar frente a un hotel caraqueño y ver una cola desde las 8 de la noche, que era para las 8 de la mañana del día siguiente, para comprar un pasaje de avión. Bueno. Entonces, cada día esto se cierra más. Estamos como que en una jaula, ya, a veces te la abren, dejan que salgan unos cuantos pajaritos, la vuelven a cerrar, y ojalá podamos nosotros de repente salir algún día, ser uno de esos pajaritos que nos escapemos. Y no porque queremos, sino porque ya en la jaula no queda comida ni queda nada para sobrevivir. La necesidad obliga, exactamente. Nacho, eso que has dicho es más que conmovedor, es una cruda realidad, ¿no? Y aplaudo el valor con el cual hablas abiertamente de ello, porque muchas veces intentamos ponernos la fachada de que todo está muy bien, de que estamos satisfechos con nuestro trabajo. Claro, y la verdad es que sí, uno hace lo que ama, pero quisiéramos en ocasiones que eso que amas también se revierta a tu favor, ¿no? Y que el esfuerzo sea valorado, además. Y es duro que no esté pasando. En tu caso, Nacho, bueno, evidentemente que reflejar la misma pregunta que en alguna etapa de la entrevista queríamos hacerle a cada uno, estamos en un momento particular de nuestro país en el cual pareciera que todo el mundo está volteando la mirada hacia afuera, procurando abrirse camino a nivel internacional y no, no necesariamente en ánimos de la internacionalización, sino porque acá en casa la cosa se pone difícil. A ti te hemos visto... Es una necesidad, sin duda alguna, Laureano lo acaba de exponer, pero perfectamente. O sea, el dibujo completo, el panorama completico y uno está sobreviviendo. Aquí llega un momento que tú dices, bueno, estoy haciendo lo que me gusta, somos muy pocos, los que hacemos lo que nos gusta, estamos nosotros, pero ¿cuántos venezolanos hacen lo que les gusta? Muy pocos. Tienen que hacer mucho para poder sobrevivir y llevar adelante una familia, es imposible. Claro, tú por ejemplo estás en, te hemos visto en Virgen de la Calle, una de las pocas telenovelas que se ha generado en los últimos meses en el país, entonces uno celebra que llega un dramático a la pantalla porque es entretenimiento y también es fuente de trabajo para los actores, pero esta novela, entre otras cosas, ha sido modificada, editada y lo que ha llegado a la pantalla poco tiene que ver quizá con la versión original, ¿tú cómo lo recibes? Bueno, siempre, por supuesto, es lamentable, uno se lamenta porque parte del porcentaje de tu trabajo se pierde completamente, un esfuerzo que tú, bueno, dedicaste en horas de trabajo, de sudor, sangre, lágrimas, pues queda perdido. Lamentablemente eso es lo que tenemos, no tenemos producción nacional, en lo absoluto, ¿no? Entonces eso te angustia un poco porque cada vez son menos novelas hasta llegar al punto que no hay trabajo. Nuestra única pantalla, como dijo Laureano perfectamente, es el teatro, es lo único. Y cuidado si después no tenemos teatro. Entonces toda esta suma de cosas hace que veas otros horizontes, veas la manera de cómo reviertes la fórmula para que la cosa fluya de otra manera. Si no hay más teatro, yo tengo el patio de la casa. Bueno, ya tenemos que finalizar porque si no nos van a matar aquí nuestros productores, pero bien lo estaba comentando Laureano hace ratico que, por ejemplo, Samantha Dañino se va del país luego del estreno de una película. Sí, vamos a estrenar solo, ahora la semana que viene se estrena en todo el país a partir del 22 de agosto la última película de No Boa y es lamentable que a lo mejor No Boa no va a poder estar aquí porque le venden un pasaje, más de 2 mil dólares, pero no hay retorno. O sea, él puede venir a través de una línea americana a Caracas, pero no hay retorno luego a los Estados Unidos, a Los Ángeles. Y nosotros nos encargaremos de la película y después me quedaré yo solo, tal cual como lo dice la película. Está solo, 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 porque a partir del 22 de agosto este servidor es el que va a tener que estar repartiendo todo lo que tenga que ver con la película. Entonces, bueno, ese es otro panorama más ahí que lo dejamos al aire. Bueno, pero esperamos tenerte nuevamente aquí con nosotros para que nos cuentes esa película. Y que las cosas cambien, de verdad, solo, solo, fíjate, los venezolanos no estamos solos, todavía hay un grupo importante de gente que se queda acá dando la pelea en casa, intentando construir país desde el trabajo, convencidos de que no hay lugar como el hogar, aunque eso suene a cliché, pero realmente este es nuestro país y acá queremos invertir neuronas, energía, corazón, yo creo que como nosotros muchos y ojalá que también aquellos que se tienen que ir ahora pronto puedan volver. Nos toca despedir, francamente, no nos queda nada de tiempo, pero la película se llama Solo, y ya para cerrar, yo creo que quien no está solo es tu corazón, ¿verdad? Cariño, yo quiero aprovechar este último momento para recordarles las fechas de Set's Point. Y nos dice si tienes el corazón a compadre ahorita. Horario, mira, viernes y sábado a las 7 de la noche en los espacios de Urban Cumple en el CSCT, ya saben, los domingos va a ser a las 6. Por favor, no dejen de ver Set's Point y mi corazón está muy bien, está muy feliz porque el amor se tiene que renovar y yo creo que esa es la energía que mueve el mundo. Él nos confesó en una entrevista que le hizo Gaby hace poco que está con Claudio de la Torre. Sí. Actor. Guapísimo. Guapísimo. Qué bebas. Esa pareja. Qué pasada. Qué pasada. Qué pasada. Qué pasada. Qué pasada. Qué pasada. Es un misterio. Ay, chico. 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 Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a usted. Sabes que siempre es bienvenidos al programa. Nosotros vamos a ver un trabajo que tuve la oportunidad de hacer nuestra compañera Gaby. Gaby.